Gran aprecio, eh. Todo muy bien por acá, ya se fue la niebla de la mañana, así que estamos con un día precioso y primaveral. Qué bueno, qué bueno Mario. Y bueno, hoy nosotros estamos poniendo parecido también, arrancamos con niebla la mañana. Bueno, en mi casa veo niebla casi, no todos los días, pero hoy sí había bastante, eh. Yo hoy me sorprendí, hoy vi mucho hasta las siete y pico de la mañana todavía había niebla acá en nuestra ciudad. Hasta ahí, hasta ahí empezó a pintar el sol. Es una poca humedad todavía, comparado con otras épocas, ¿no? Donde había muchísimo más humedad en la, en el ambiente. Pero bueno, de estas lluviecitas que no sumaron mucho. Acá en Posada fue 16 milímetros la suma de todas las lluviecitas, ¿viste? Y acá debe haber sido, Mario, 1,6, no llegamos a 16, al 10%, peor todavía. No, viste que al misionero le gusta la lluviarada, como dice, viste, que caiga una buena. También está buena la lluviecita esa finita, viste, una lluviecita que va, que moja, que penetra, viste, despacito, despacito, disfrutando. Tienes razón. Tienes razón porque aparte penetra en la tierra, en las plantas, porque si cae todo de golpe, mucho corra por la calle, los desagüe y se va, digamos. No queda, no queda. Cambió la lentita, va entrando y queda todo en donde cae. Así que cada cosa, pero 1,6 es muy poco, muy poco. No, no es nada. Hay que portarse mejor, hay que portarse mejor. Acá somos más santos y allá son más diablitos. Claro, lo que pasa es que estos son los efectos de la niña, ¿no?, creo, que se ven extendidos. Claro, así le dicen. Y que esto provocó la bajante extraordinaria de los ríos Iguazú y Paraná, ¿no? No, recordá que en el mes de junio, mayo, junio, hemos tenido una emergencia hídrica. En muchas localidades de Misiones se han quedado sin agua cruda para potabilizar, principalmente aquellos que tomaban agua del río Paraná. Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Es complicado, porque la otra opción es hacer perforaciones, porque los municipios, las localidades que tienen el sistema de Lima o de asistencia de la provincia, o las que tienen cooperativas de agua, tienen que recurrir también a esa alternativa como una opción. La otra opción es ir a zonas más altas, colectar el agua de arroyos nacientes, digamos, ¿no es cierto?, y de ahí mandar por pendiente el agua hacia las ciudades. Esa también sería una alternativa. Esa me decía siempre mi viejo, por ejemplo, en el Dorado, él decía, había que ir en la cuenca, en el nacimiento del Piraí de Minía o el Piraí Guazú, que es un arroyo bastante grande, hacer una colectora de agua, hacer una especie de represa, esa agua igual, el resto sigue yendo para abajo, no es que se corta el arroyo ni nada, y luego esa agua se traía por pendiente hacia todas las localidades, hacia, digamos, ahí Santiago Liniers, el 9 de julio, todas las localidades que están previas al Dorado, hasta llegar al Dorado. Hay que tenerlo como una reserva, ¿no es cierto?, como una reserva, cuando vienen épocas malas, porque como eso está en las sierras de Misiones, está mucho más alto, está a unos 70, 80 metros más alto que las localidades junto al río Paraná, después por pendiente nomás trae. Es una idea, mi vieja no era ingeniero, pero sí tenía bastante sentido común. Era sentido común y criterioso. Mario, tenemos poco tiempo, vamos a nuestro tema de hoy. No, lo más importante ayer es la mosca blanca, como digo yo, Richard Raro, o el hombre que muerde al perro. Ayer se anunció la noticia de que la empresa Santana Textil de Brasil va a invertir más dinero del que ya venía haciendo en Chaco. Esto fue destacado por el presidente Alberto Fernández, y fue una noticia llamativa, en el sentido que todos hablaban de las empresas que sí se están yendo del país, y bueno, en ese contexto, Argentina y Brasil tienen un mercado común que debemos explotar mucho, más de lo que estamos explotando hoy, dijo Alberto Fernández, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar mucho más unidos para lograr ese objetivo. Hay que decirlo, Chaco es el epicentro, el lugar donde más algodón se produce en el país. No solamente está esta empresa Santana, sino que años anteriores ya han llegado a la Argentina empresas como Camargo Correa, que compró Alpargatas, es decir, Alpargatas es propiedad ahora de un capital brasileño llamado Camargo Correa, y Santista, que es muy conocida también, que se adquirió la fábrica de grafa en la Argentina. Muchos de ellos tienen toda la producción de materia prima en Chaco. Chaco casi siempre fue la proveedora de materia prima, pero todas las industrias terminales se hacen en otros lugares. Lo cual está mal, porque si vos querés que desarrolle una región, ponéle no solo la producción, sino también la industrialización, ¿verdad? Eso debería ser siempre así, y sin embargo no ocurre. En la Argentina teníamos las plantas de hierbas en Misiones, pero las fábricas de La Hoja estaban Rosario, y la de la Virginia, no sé, estaba en Provincia de Buenos Aires, y CBC estaba en Córdoba. Entonces, no, tengamos la producción también en el lugar, la industrialización en el lugar de producción. Eso es lo que esta gente brasileña, fíjense ustedes, apuesta Santana Textil, no solamente va a producir el algodón, sino que van a elaborar, escuchen bien esto, el denín. ¿El denín qué es? Es el algodón con el que se fabrican las telas de vaqueros, o telas de vaqueros, como se dice, ¿no es cierto? Así que eso va a ser una planta instalada muy cercana de la que ahora ya está en funcionamiento para tomar más gente en Chaco. Fíjense la buena noticia que implicó esto. Así que, bueno, tienen más de 19 millones de metros lineales de producción ahí, y 4.800.000, es decir, casi 5 millones de kilos de algodón, que representa el 40% de tejidos básicos del país, ¿no es cierto? En este caso están tomando 130 personas para ponerse a laburar, y realmente es una muy buena noticia que merece ser destacado, como una mosca blanca, como digo yo, como una oveja negra, porque realmente las relaciones con Brasil no estaban bien a nivel de mandatarios, pero resulta que a nivel de... Pero sí era igual, porque Alberto Fernández creo que habló de seguir creciendo la relación con Brasil, ¿no? Pero entre ellos, con Bolsonaro no hay mucha onda, ¿no? Exacto, eso fue lo que pasó. Una mala para los políticos que no escuchan a veces lo que son los empresarios, porque si no, no estaría Das en el Dorado, por ejemplo. Das en el Dorado es un ejemplo también de gente que conoce, que quiera este lugar, porque ustedes se acuerdan, Mario se debe acordar más que vos, Nicolás, perdón por la discriminación, de Débora Giorgi. Débora Giorgi era una funcionaria administra de Menem, al final, o creo que comienzo, de Dualde. Débora Giorgi andaba seduciéndole descaradamente a los brasileños de Das para que se instalen en Provincia de Buenos Aires, en un parque industrial de Provincia de Buenos Aires. Le ofrecía todo, todo, todo le ofrecía. Les daba todo para que vayan. Y los brasileños dijeron, no, mucho obrigado, mas queremos ficar perto, perto da frontera. ¿No fue muy seductora la propuesta de Débora, entonces, para que, si se quedaron acá en el Dorado? Claro. Si tenemos que fugir, dijo Brasilero, ¿no? Que nos quede cerca la frontera. Y así fue, digamos. Ni sé si el Dorado estaba preparada para recibir semejante movimiento, impacto, llegaron a trabajar 1.600 empleados, ahora quedan menos de la mitad. Sí, bueno, pero hay que ver que con estas medidas del dólar, que se disparó acá en la frontera, a nosotros nos conviene. Claro, no nos convendrá, es una ecuación simple. Si vos tenés un dólar alto, la gente, un dólar bajo, generalmente nuestra gente se va a comprar a Brasil y Paraguay. A otros lados, claro. Pero si vos tenés un dólar alto, vienen a comprarte a vos, alojarse acá. O sea que para nosotros va a ser beneficioso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en el caso de las zapatillas, bueno, puede llegar a pasar lo mismo. Lo que pasa, Mario, que hay que ver cómo estas imposiciones o restricciones o impuestos a la moneda impactan después en los productos. Porque si no se traslada a precio, está todo fantástico. Pero Argentina, año verde, eso. Mario, estas empresas son competitivas, definitivamente. Es la mano. Puede ser que en otra época vayan empresas argentinas a adquirir capitales brasileños y trabajar. De hecho, Arcor tiene como tres o cuatro fábricas de golosinas en Brasil. Imagínate. Fabricarle chocolates a Arcor es como tratar de venderle hielitos a los... A los equimales. A los equimales. Y sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Porque son eficientes. Ahora, hay un límite que yo no sé cómo van a arreglar. Yo creo que tienen que arreglar, que Fernández no puede ser tan obcecado, que es permitir el giro de utilidades al exterior. En estos momentos parece que nadie puede mandar un centavo a las casas matrices. Y eso no funciona. Si una empresa invirtió, dio trabajo, dio ganancias, repartió beneficios en la sociedad, tiene que tener el derecho a girar un monto, aunque sea de un 5 o un 10% anual, de utilidades a sus países matrices. Sí, sí, beneficencia no van a venir a hacer acá. Exactamente. Son monjistas de la caridad ni hermanas de la madre Teresa. Son empresas que buscan utilidades porque eso es lo que piden sus reaccionistas. Lo que pasa es que nosotros los argentinos como que tenemos un problema con el dinero, ¿no? Lo odiamos, lo vapuleamos, lo ninguneamos, pero después a la larga lo queremos. ¿Viste? Está esa ley de la atracción. O sea, nosotros parece que esa es nuestra característica, ¿viste? En vez de decir, bueno, sí, respeto al dinero, quiero al dinero, quiero tener dinero, porque no es malo tener dinero, pero nosotros vemos como algo malo el dinero, pero después lo queremos tener. Es algo malo, pero lo queremos tener, ¿viste? O sea, somos bastante contradictorios. Esto es para que la gente a veces lo piense. Yo hice un ejercicio de Deepak Chopra en donde me di cuenta de eso a través de esa lección y digo, pero yo soy medio tonto, porque también pienso que el dinero es malo, pero después lo quiero. ¿Para qué lo quiero algo malo? O sea, el tema es malo cuando es utilizado en malas acciones, ¿no? Sí, claro, o se lo obtiene de mala manera, pero si te lo ganaste honestamente y trabajando y rompiéndote el que te gede, ¿y por qué no lo vas a poder gozar? A disfrutar. A disfrutar ese dinero bien ganado. Eso es elemental, eso está en la esencia del capitalismo. Que me vengan a decir... Es el famoso ejemplo del comunismo que decía, oye compañero, le decía el famoso comunista a uno de sus agricultores, si tuvieras tres autos, ¿le darías dos autos a la nación, al Estado comunista? Sí, por supuesto compañero. Y si tuvieras... No malada, ¿eh? Un millón de dólares se los daría a la mitad. Sí, por supuesto. Y si tuvieras dos gallinas... No, no, la gallina no. ¿Cómo que nos iba a dar... Los otros no lo tenían. Las gallinas sí las tengo, ¿no es cierto? Es más o menos así, ¿no? Sí, sí. Se ve que nunca pasó usted por el partido ese, porque vio que en la juventud casi todos pasamos por ese partido. Pero no nos decíamos compañero, nos decíamos camarada. Sí. Hasta los 16, 17 años. Después dice que si uno pasa esa franja etaria, Mario, y sigue operando dentro de ese partido... No, no, pero es una famosa frase que se dice cuando uno... Cuando uno va a la facultad, dice a la facultad se entra por izquierda y se sale por derecha. Ni muy muy ni tan tan, pero bueno, hay que analizar las cosas y pensar en el beneficio de la mayor cantidad de gente posible. También eso no se puede. No se puede ser insensible, ¿no? Bien. ¿Sabés que va a haber una marcha el próximo 21 del sector del turismo? Ya tiene un moñito negro. Eso. Porque primero que el sector del turismo le reclama al gobierno de Fernández una rápida reglamentación de la ley que fue sancionada en Senado y en diputados. Porque si bien es una ley que se especifica en dos puntos, algunos de ellos ya se han aplicado como el ATP hasta fin de año en ciudades turísticas. Otra sería la reducción del aporte de los aportes patronales de un 95%. Pero el resto de los artículos es declamativo. Entonces, los empresarios y las empresas de turismo quieren ver qué va a proponer el gobierno nacional como para reflotar al sector. Sumado a que parece que con esto del dólar y el 35% de retenciones termina perjudicando a la actividad. Así que en un ratito vamos a estar con el colega Ricardo Ceronero, periodista turístico que tiene su programa Sentía Argentina en más de 350 ciudades del país. Aparte, Ricardo es un amigo personal. Y bueno, vamos a estar hablando de esto, ¿no? De la desesperación ya que presenta el sector turístico a nivel país y esta marcha que están motorizando para el próximo martes, creo que es, ¿no? ¿El 21? ¿Lunes o martes? Sí, lunes. Lunes, lunes. Este lunes, porque sí, si Alberto fue capaz de publicar en el boletín oficial y de ejecutar el traslado de los jueces y todo eso en menos de 24 horas, podría hacer un esfuerzo también para ayudar a un sector tan importante. Claro, tardó menos tiempo de ser tratado en el Senado y en diputados a obtener la reglamentación, esta ley, porque se trató en tiempo récord, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Mario, gracias por la comunicación, ¿eh? Buen fin de semana. Un placer estar en contacto, un saludo a todos y un abrazo a ustedes. Chau, chau, hasta luego. Mario Pernigotti, nuestro columnista de lunes y viernes. Dos minutos de noticias. 10 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, actualizamos...